si hay un viento que se va a caer todo he cambiado la frase del cuadrito es una frase que me encanta si puedes soñarlo puedes hacerlo es una frase que marca absolutamente mi vida yo sueño mucho hago muy poco pero bueno estoy esforzándome así que lo he cambiado le he puesto la fecha para saber cuándo la puse para luego ir renovándola pero bien después de dos o tres meses de lola hoy estaba inspirada inspirada no porque a ver es una frase conocida igual disney pero bueno otra cosa importante se me va a caer la ventana eso no es lo importante también hay una mosca eso es importante tengo puesto uno de los esmaltes de mercadona desde el viernes chicos estamos a lunes y están intactos una de las chicas no sé si fue rosana o no sé quién fue de las suscriptoras que me dijo que me compraron la base y el top 4 de rimel todavía no me lo he comprado pero rebuscando en mis cosas porque sé que tengo muchas encontrado una base de mavala una base endurecedora y un brillo también de la misma marca me lo he puesto chiqui y mira es que todavía lo tengo yo no puedo creer lo que no sabía eran quedan esmaltes mates ni me enteré que eran esmaltes en acabado mate pero bueno punto que les dejo estamos a lunes y las uñas están ahí en los amores bienvenidos a mi canal un día más mi nombre es jes por si no me conoces y primero quiero agradecer a todas las chicas que se tomaron un ratito para comentarme en el vídeo de las luna y tuve un sal último que puse donde pedía sugerencias para realizar maquillajes con la paleta de alma así que a todas miles de gracias a las que me dijeron que hicieron lo que quisiera a las que me aportaron ideas me quedo sorprendida que casi todas el morado de verdad son del team morado como me gusta eso falta que sean del team amarillo y ya les pongo ahí no sé una ermita como se dice una estatua y ya está ya con que me digan amarillo ya está yo ya soy feliz así que como el morado fue el primer vídeo que hice lanzada porque todavía no había publicado el vídeo de los lunaitons pidiéndoles las sugerencias hoy vamos a hacer el de verdes porque hice un ahumado morados hoy vamos a hacer un look en verdes que me pidió una de las chicas vamos a ver qué sale así que no me enrollo más me voy a poner la prebase y arrancamos tengo a la mosca en la mira por donde entro decime vos por donde entro no tengo ni idea si escuchan ruidos extraños así tipo como viste con las de ruidos raros y te dicen como y te lo hacen repetir 20 veces para cagarse de risa en tu cara vale ruidos raros es el viento hay dos no paletita de alma y vamos a usar los verdes para la alegría vamos a ir por los verdes yo sé que me dieron tiempo pensar pero es que no he pensado así que voy a utilizar bosque qué es este aquí estaba pensando bien es un verde medio azulado no como lo ven verde 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 y estaba pensando qué transición ponerle no le voy a poner ninguna transición por el momento luego para difuminar va a ser el problema porque no hay un verde más clarito en esta paleta y yo creo que difuminaré o con limonada que es lo más probable porque el rosa no lo veo bien me han pedido verdes y rosas también ese ese va a entrar ese va a entrar vamos a ir haciendo a poco os prometo os prometo la mosca la mosca y dónde está la brocha bueno voy a agarrar esta brocha acá voy a probar a ver con esta brocha del verde y lo voy a empezar a poner tú 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 esto es tira polvo no como todas las paletas de corazón hablando de corazón también tengo la de ponerle de miriam no la de pigmentos que sacó una de seis pigmentos tuvo cromos o no sé no la primera que sacó quizá no la toque todavía pero bueno tenemos tiempo y vida de sobra para usarlas voy a arrancar poniéndola por aquí no va a ser que con esta estaba usando la del revés vale voy a ir poniéndola aplicándola luego lo vamos a difuminar no sé qué quiero hacer no tengo ni idea pero bueno yo la voy aplicando y a ver qué sale voy a rasgarlo un poquito para variar tiene muy buena pigmentación este verde pues chicas me he tenido el pelo ya sé que se han dado cuenta no tengo el pelo más oscuro no es la luz es que me he tenido ayer de negro buenos días señora buenas tardes y esta brocha son buenas tardes más que buenos días voy a seguir aplicándolo por acá por la cuenca por encima del párpado móvil vale bueno me he tenido el pelo de negro me lo he tenido ayer generalmente me lo he tenido cada tres meses más o menos no soy de teñirme mucho el pelo o sea ya cuando las canas me empiezan a molestar ahí me lo teño y está hermoso se ve hermoso ojalá durara así el color el mes completo pero yo sé que después de unos lavados el color empieza a desgastarse empieza a verse más alto seria o sea más castaño pero está precioso el color así pues ahí está posicionada la sombra bien ¿cómo vas a difuminar esto Jessy? pues ni idea voy a hacer el otro ojo y cuando vuelva lo pensamos juntas pues chiqui así vamos el verde está ahí opa ya verás que me voy a sorry voy a manchar todo encima tengo que terminar este vídeo tengo que sacarme las lentillas urgentemente por la mañana tengo pulista y supuestamente debo ir con 24 horas sin lentillas o sea que no voy a ver un soto pero un soto elevado a la décima potencia tengo anteojos tengo gafas pero no me gustan me quedan horribles son esos de culo de botella que te hacen los ojos súper chiquititos que no pero bueno ¿con qué difumino este verde? contame ¿con amarillo o hago una transición? a ver uff tía que esto está complicadito voy a ir voy a agarrar un poco de café con alma que supuestamente es el marrón más bueno dentro de los neutros por el marrón más oscuro supuestamente secreto pero el secreto de un berenjena habíamos visto voy a agarrar un café con alma pero voy a agarrar una brocha más pelea porque tengo miedo voy a agarrar café con alma un poco y un poco de dessert rose ¿vieron lo que hice? un poco y un poco y Jessy va a intentar difuminar ese verde que lo puso a toda potencia como si no hubiera un mañana pero no sé yo cómo va a quedar esto voy a aplicarlo por encima del verde y voy a ir difuminando los bordes ¿vale? que es lo que quiero que me difumine no sé si esto va a quedar bien chicos si se va desgastando el verde lo que podemos hacer luego es reaplicar de vuelta la sombra verde ¿vale? pero esto me va a costar bastante difuminarlo ya te digo yo vamos a agarrarlo de más atrás el pincel cuanto más atrás le agarremos la brocha menos esfuerzo hacemos para difuminar y la brocha baila sola ella baila sola eso es un grupo de música madre mía madre mía la pigmentación de este verde ¿cómo está quedando? voy a ir posicionando un poquito de verde y encima le metía más verde ¿vale? es que se va desgastando el verde con la difuminación y no quiero eso tenían otros colores para elegir no, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta no voy a decir nada lo que pasa es que el verde pigmenta mucho pigmenta bastante lo que hago es posicionar tratar de posicionar la sombra marrón y ir haciendo circulitos no mucho porque no quiero que se me vaya hasta arriba de todo el marrón ¿vale? y que se haga una transición entre el verde y el marrón ¿por qué no usé el amarillo? pues porque iba a ser muy chocante yo creo el verde muy oscuro y el amarillo entonces por eso decidí irme por el marrón igual recuerden que lo del círculo cromático lo que siempre digo el círculo cromático no es lo mío voy a seguir difuminando esto chiquis hasta que quede bonito ponele madre mía el viento ¿lo escuchan? Dios, es que se está nublando mal ya llega el otoño mi temporada favorita otoño-invierno amo otoño-invierno bueno, esto va a tardar un ratito así que más o menos la idea la tienen difuminar, difuminar, difuminar hasta que quede más o menos bien he cambiado de brocha he agarrado esta que es la que siempre uso limpia pero esta vez con un poco de marrón para que sea más preciso el difuminado madre mía lo que costó difuminar esto yo no sé si estará bien difuminado a los ojos de ustedes pero vaya telita vaya telita de difuminar el verde más cuando no hay un pues si hubiera un verde más clarito por ahí hubiera estado más guay pero bueno tengo ganas de ponerle un toque negro vamos a complicarlo un poco ¿quién dijo que la vida va a ser fácil? nadie, nadie, nadie y como me gusta lo complicado voy a utilizar un poco de poderosa sé que es bastante pigmentada esta también evidentemente vienen pigmentadas las sombras de alma así que voy a agarrar un poquito con esta pequeña detalle que es como de boli pero más chiquitina y voy a oscurecer un poco el verde de la uva externa ¿vale? es lo que tengo en mente pero no sé voy a ponerle un poquito por arriba para darle mayor profundidad esta no va a ser la brocha indicada espérenme voy a utilizar esta que es una bisela también pero ya no es de boli para depositarlo vale, ahora sí a veces como siempre digo no es un tema de la sombra sino de la brocha eso no justifica que nos gastemos muchísima pasta en brochas porque hay brochas que son locos y que son buenas mismo en Aliexpress ya les dije que casi todas mis brochas me está quedando un parche ahí casi todas mis brochas son de Aliexpress salvo algún antojo que tuve por ejemplo el de las cejas una de Anastasia que es para hacer delineados una de Morphe que no me gusta porque me pincha ahí oscurecimos un poquito el verde ¡qué bonito! ya está Jessy no toques más hija mía no toques más no toques más que si no hay que seguir difuminando por favor por favor la abuela se ha olvidado apretar el botón de grabar y no se me ha grabado la parte en que limpiaba el ojo con el cotonete bastoncillo y sopo lo que me han instruido el otro día a la chica que le doy las gracias Laura creo que era que me dijo como se decía aquí pero bueno limpié el parte del párpado con esto para poder depositar la sombra con brillo vamos a utilizar un glitter glue porque ya sabemos que las sombras con brillo en la paleta necesitan glitter glue ya nos han avisado nos han advertido voy a utilizar el de Technic y lo voy a poner en la parte que me quedó sin sombra madre mía chica es que cuando me doy cuenta y veo que está grabando digo que está grabando si no estoy grabando nada ahora pues nada tía que no que no lo había dado al play cosas de la vida voy a aplicar el glitter glue en todo el párpado que limpie con el agua micelar vamos a la parte más bonita de esto que es aplicarle el brillo estoy hablando demasiado hoy por dios me estoy muriendo de calor vamos a usar esta de acá que es río que es este verde precioso y lo voy a aplicar con el dedo en casi todo el ojo voy a dejar un pedacito nada más una parte del ojo sin depositar sombra que bonito que bonito verde madre me encanta y en esa parte que queda sin poner sombra voy a utilizar vega que es otro verde que promete mucho muy bonito hola que tal tía madre mía mira que bonito perdona gracias gracias a las chicas que pidieron verdes gracias porque que bonito que bonito que bonito una locura una locura muy bonito muy miren esto acercamiento Jessy de la edición encima me ordeno me ordeno a mi misma por dios así yo no estoy muy bien de la cabeza realmente que brillo que bonito quizás el difuminado entre el verde y el marrón no quedó muy bien eran ustedes hice todo lo que pude es que el verde pigmenta muchísimo voy a ir a hacer mi rostro chiquis y vuelvo voy a utilizar la base esta de SheGlam que es hidratante es skin skin fine skin finite skin finite en inglés hidratin foundation en el tono nude creo que es si en el tono nude voy a utilizar de base de paleta de rostro esta de W7 que amo y que más y nada más bueno voy a ver si me hago un eyeliner y hacemos la parte de abajo de los ojos y ya terminamos chiquis la ventana de labial me puse el 03 de los pelvets de los nuevos de Mercadona en cuanto a duración de esto me lo había preguntado una chica en el video de Mercadona no dura lo que dura un labial fijo de los delineal fijo de Mercadona esto o sea se sienten super cómodos todo lo que vos quieras pero yo después de hacer el video me había tomado dos tazas de café con leches y dos tazas una y luego otra sí porque las dos juntas ¿no? qué boludo ese tío Dios mío y me comí dos ovavos que son esos cuadraditos que hay pues esa esa es mi comida esa es mi alimentación al mediodía no me reten yo sé que está mal pero bueno es que no me daba el tiempo y se me fue o sea se fue elegante el color es de cereza se fue elegante porque tengo que decir que no es que estaba ahí todo desperdigado no estaba bien pero no me aguantó no me aguantó un sobao o sea o sea que no aguanta una comida vamos pero el color queda bonito con esto porque no no sobresale tanto máscara de pestañas estoy usando las que ya conocen son estas dos uso esta para dar volumen esta para definir las dos de Technic y en cuanto a la base de Shein de Sheiklam que yo la metía dentro de la caja tengo que decir me mandaron ¿sí? en Instagram están todas puestas me mandaron esta me mandaron la de textura de bálsamo me mandaron la mate de las tres que he probado todas tienen un acabado excelente pero depende del tipo de piel por ejemplo la de Tila que es bálsamo la que es enterrito ya la vamos a ver lo voy a poner en otro video tiene un acabado muy mate o sea mate jugoso pero los brillos me salen muy rápido hay que matificarlo bien la otra que es negra de tapón negro que es acabado semi mate también es un poco más pesadita esta es la más ligera la hidratante es la más ligera es el tipo de base que me gusta a mí y esa es más de acabado mate no es tan glow y también matificarla en mi caso de piel mixta matificar siempre y esta es la que más me gusta que si bien me saca brillos porque es hidratante y me aguanta poco se mantiene tiene una cobertura genial las tres bases tienen una cobertura genial la cobertura es flipante tía flipante lo que pasa que ya va a depender de tu tipo de piel si tenés piel mixta como yo media deshidratada porque yo la tengo por las partes ya saben cómo está mi piel de reactiva va a sacar brillos en la zona T si tenés la piel seca la de bálsamo es genial y este hidratante es genial y la mate no es mate mate sino que es semi mate es acabado medio globo y la duración para mí en las tres la que menos me dura es la de textura bálsamo que es la que es parecida a la de cargondilla voy a poner ya te las voy a mostrar voy a dejar de hablar voy a terminar con esto vamos a hacer la zona inferior del párpado estoy pensando en ponerle amarillo o rosa pero como me pidieron también el maquillaje en verdes y rosas vamos a hacer dos en uno voy a ponerle caricia ¿vale? voy a poner caricia en toda la zona inferior del párpado he hecho el delineado con el eyeliner en gel de Mercadona ya me flipa me han pedido un video con las sombras individuales de Mercadona lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer porque yo también las quiero probar vamos y para mostrarles a ustedes voy a voy a agarrar caricia ¿vale? tira polvio bueno y la paleta de rostro de W7 esa si la pueden coger chicas es una maravilla me encanta y la voy a poner por todo el párpado ¿dónde está mi espejito de cachar el trucho? trucho quiere decir que es falso fake pero bueno lo compré en Aliexpress hace 10.000 años pero 10.000 años y me sigue durando lo que pasa es que está medio cochilote este que está acá y es blanquito o sea que nos va a iluminar todo así que voy a usar esto para poder poner caricia por toda la zona de la línea inferior del agua queda bonito es un color muy bonito la caricia de una madre como dice Alma me encantó me encantó me encantó la imagen que te haces cuando agarras esta sombra más cuando estás lejos de tu mamá vale la vamos a poner en toda la línea inferior por debajo de las pestañas yo creo que está bien no necesita ni que intensifique ni nada vale voy a dar un poquito más yo creo que está bien voy a dar un poquito más a ver que no me veo vale voy a agarrar este mejor el lágrima le voy a dar un pop de color ¿y saben qué color voy a usar? adivinen el amarillo ¿por qué no? voy a usar limonada a ver qué tal pigmenta así sin prebase sin nada voy a agarrar con un pincel tipo boli y lo voy a poner un toque de color bien hostia 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 bien bien muy bien muy bien pídanme un maquillaje en amarillo sean buenas al final me voy a terminar haciendo yo ¿eh? qué bonito amarillo pigmenta bien esto habría que verlo porque lo estoy poniendo de toquecitos en el animal pero en todo el párpado a ver qué tal pigmenta esto tiene pinta de pigmentar muy bien chicos vamos a hacer un acercamiento de los ojos no tengo nada que decir pues no tengo nada que decir solamente que el verde es súper pigmentado me han hecho la vida muy complicada con la elección el verde mate el verde bosque es súper pigmentado súper súper muy difícil de difuminar no sé cómo ha quedado el difuminado ustedes hagan vista gorda yo lo he intentado las sombras con brillo son una pasada chicos me encantaron me encantaron me encantaron así que nada esta por petición popular casi bueno no petición popular fue de los morados pero bueno para la gente que me pidió los verdes aquí tenemos un poco de verde un poco de rosa y un pop de amarillo me encantó espero que les haya gustado díganme si les gustó el maquillaje denle like suscríbete comentame qué te pareció el look qué te parecieron los colores yo este este maquillaje lo veo estaba pensando lo veo para para la noche de navidad o de año nuevo sí ahora que se vieran las fiestas un verde así bonito ¿no? ¿o no? pues sí pues yo digo que sí a mí me gusta a mí me gusta bueno no me enredo más chicas chicos espero que te encuentren todos muy bien nos vemos en el próximo video si Dios quiere dale like suscríbete comentame abajo lo que quieras y nos vemos próximamente recuerden disfrutar la vida que es muy corta yo me voy a ir a sacar las lentillas porque si no el oculista mañana me va a regañar y nos vemos en el próximo video les mando un beso donde quiera que esté bye bye